Hola, mi nombre es Julio Montaz. Hoy vamos a hablar del YOLOBOX ULTRA y todas las funciones que tiene nueva. Lo primerito que vamos a hacer, les voy a enseñar cómo se ve el YOLOBOX ULTRA. Aquí tengo en mi mesa, tengo el YOLOBOX ULTRA en su caja. Ahí vamos a ver todo lo que trae. Lo que vamos a ver. Ok. Aquí tenemos el YOLOBOX ULTRA, como ven aquí. Tiene bastante puerto. Pero en un momento yo les voy a decir cuánto puerto tiene y esas cosas. Aquí veo que trae el protector. Tenemos aquí una información de ello. Aquí tenemos el manual, que es bien importante. Veo que trae un cable USB-C a C. Aquí tenemos otro cable. Es un cable tipo C a tipo A. Ok, esta pieza de aquí es para uno poner el YOLOBOX encima de la cámara. Este es el pinchito para uno sacar la cinta de la tarjeta para uno darle datos al YOLO. Esta pieza de aquí es para uno ajustar esto de aquí. Por ejemplo, si yo lo doy aquí, esto es para uno apretarlo o aflojarlo. También se me va a decirle también de una cosa. Él también incluye el cargador. Este cargador es bien importante. Este YOLOBOX ULTRA consume 40 y... Yo creo que son 42 o 45 watts de corriente. Eso dice que si tú usas un cargador normal, no te va a cargar el equipo. Por eso es que ellos lo incluyeron en la caja. El cargador. Este cargador, vamos a ver cómo se ve el cargador. Y ese es el cargador. El cargador aquí dice que es de 45 watts. Tiene diferentes puertos. Tiene USB-A y tiene dos USB-C para cargas rápidas. Y esto es bien importante que ustedes utilicen el cargador con uno de tocable para cargar el equipo. Pero yo les recomiendo que utilicen el USB-C para que tengan una mejor carga en el equipo. Y ahora vamos a hablar de los puertos que trae el YOLOBOX ULTRA. Ahora tenemos cuatro HMI IN. Tenemos un HMI OUT que es para conectar el monitor. Es para conectar el internet por cable. Tiene USB. Tenemos el botón de prender y apagar. Poner nuestra SD card para video y foto. Y logos también para la SIM card. Tenemos nuestro USB-C tipo C. Tiene para el audífono, mic, línea. Y para cargar el YOLOBOX. El Power. Vamos a prenderlo. Para ver lo nuevo que trae el YOLOBOX ULTRA. Ahora como ven, el menú se ve un poco diferente. Veo que ahora tenemos tres opciones aquí. Tenemos Live Stream, Vertical Streaming y Modo Monitor. Vamos a ver aquí qué cosas diferentes pusieron aquí. Veo que ahora tenemos Bluetooth. Que los otros YOLO no tenemos. Tenemos Power Down Mode. Que eso parece que es un modo que hace que la pantalla se apague. Pero tú vas a seguir haciendo en vivo. Eso es como un modo de ahorrar energía en el YOLOBOX. En el YOLOBOX ULTRA. Eso es nuevo. Tenemos Keyboard Settings. Que parece que ahora tenemos opción de uno cambiar el lenguaje del Keyboard. Está bien bacano. Ok. Yo lo que voy a hacer es que voy a entrar a mi cuenta. Hice un Sync In. Ok. Ahora vamos a ver el menú. El menú se ve igual. Aquí tenemos el YOLO Cast. Tenemos el Standard Evento. Y también aquí veo que hay una flechita que es nueva. Por ejemplo, si lo de esa flecha. Me manda al menú principal. Que ven que ahora tenemos esas tres opciones. Aquí en el YOLOBOX ULTRA. Y eso está bien bacano. Le damos aquí a Enter. Vamos a hacer un evento de prueba. Ok. Ya estamos aquí en el menú del YOLOBOX ULTRA. Y vamos a ver lo que tiene nuevo. Ahora mismo yo tengo conectado cinco cámaras. Y está bien bacano. Ahora yo les voy a enseñar Video Source. Lo nuevo que trajo. Por ejemplo, si yo le doy aquí donde dice Video Source. Le damos aquí. Y ven que ahora yo puedo conectar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ahora con el YOLOBOX ULTRA. Ahora podemos conectar siete cámaras. Y eso es mucho. Vamos a ver lo que trajo nuevo aquí. Y ven que ahora tenemos dos nuevas opciones. Que eso no lo trae los otros YOLOBOX. Tenemos NDI. Y tenemos SRT. Lo bueno del NDI es que no consume mucho internet. Tiene súper buena calidad. Y la latencia es bien baja. Yo creo que son como dos segundos de latencia. Dos o un segundo de latencia. Pienso yo. Y lo que vamos a hacer. Vamos a abrir nuestro NDI. Y ven que ahora me está saliendo esta información aquí en la pantalla. Aquí dice que aquí arriba para que funcione el NDI. Nosotros tenemos que estar seguros que nuestra cámara o la tableta o cualquier equipo que tenga NDI esté en la misma red de internet. Si no está en la misma red de internet lo que va a pasar es que no va a funcionar. No lo va a reconocer. Y también si vamos a utilizar bounding. Aquí dice aquí en esta parte de aquí abajo que tenemos que tener cuidado. Que puede fallar. Porque al NDI no le gusta que esté como ligado todo el internet. Y también hay una cosa bien importante. El NDI no funciona con la Syncal. Si ustedes tratan de utilizar NDI con Syncal. No va a funcionar porque la Syncal solamente está utilizando su propio internet. No lo está compartiendo con tu teléfono. También aquí dice que la versión que tenemos nosotros de NDI es una versión de prueba. Y solamente esta versión lo que no va a durar son 5 minutos. Eso dice que si ustedes quieren la versión completa. Se tienen que comunicar con ellos. Donde dice contact.arroba.yololip.com Yo creo que el precio son 100 dólares. Yo creo que yo vi en la página. Para uno activar el NDI son 100 dólares que ellos cobran por la activación. Pero si tú no necesitas el NDI no es necesario que lo compres. Si tú no vas a utilizar el NDI. Yo les voy a hacer una pequeña demostración ahora. Como yo puedo utilizar mi teléfono con NDI. Con una aplicación de NDI. Esta aplicación está en la tienda de Android. Y en la tienda de Apple Store. Por ejemplo yo tengo que buscar aquí en mi teléfono es NDI. Y le doy aquí. Vean que la aplicación ya la tengo instalada. Pero era para enseñarle dónde está la... Cómo se busca la aplicación. Esta aplicación no es gratis también. La aplicación cuesta 20 dólares. Entonces lo que pasa es que son una licencia que uno está comprando. Para que funcione. No es regla de la Yololip. Lo que crearon esta tecnología del NDI. Le cobran a uno por licencia. Cámara o cualquier dispositivo que uno quiera necesitar. El NDI. Por ejemplo yo le voy a dar Open. Y vamos a esperar unos segundos. Oh, fue bien rápido. Lo que vamos a hacer. Ven que me salió mi nombre de mi cámara. Le vamos a dar un clic. Le vamos a dar Done. Y van a ver que estoy utilizando mi cámara. Por ejemplo si me pongo aquí. Ven que no tiene casi mucha latencia. Y veo que no tiene mucho atraso. Y se ve bien. Se ve bien nítido la imagen. Y lo bueno de la aplicación es. Lo voy a enseñar a la pantalla de mi teléfono. Lo bueno de la aplicación es que puedo mandar diferentes resoluciones. Ven. Puedo mandar 720. Puedo mandar hasta 4K la señal. Para que se vea bien nítido. Y está bien bacano. Tiene un poco de lagueo. Porque yo lo estoy mandando. Le estoy mandando 4K. Pero como quiera se ve bien. Voy a cambiar de cámara. Y se ve súper, súper, súper bien. Esto del NDI. Y no tengo. Yo pienso que no hay ninguna latencia. En el NDI. Está bien bacano esto. Ok. Ahora que termine de enseñarles cómo funcionar el NDI en el teléfono. Ahora yo les voy a explicar un poco qué significa SRT. Y ustedes ven que ahora tenemos una opción nueva que se llama SRT. SRT significa Transporte Seguro y Confiable. Pero como yo no sé mucho del tema del SRT. Yo les voy a dejar el link de una persona que sabe más que yo del SRT. Ok. Ahora vamos a hablar de la función del ISO. Si yo le doy aquí a Rec. Que es el botón de grabación. Ven que ahora tenemos una ventana nueva. Que también es bacana. Aquí me dice si yo quiero comenzar a grabar. Me dice que estos son los settings que yo tengo programados. Dice Program. Y aquí me dice la cantidad de espacio que tengo en mi SD card. Y si yo le doy aquí donde dice Set Up. Ven que ahora en la ventana de grabación ahora tenemos algo bien nuevo. Ahora tenemos la opción de 720 ISO. 1080 ISO 4K ISO. Y si yo lo doy aquí en la parte de aquí arriba. Aquí me va a dar una información importante. Cuáles son las combinaciones que yo puedo hacer con el ISO. Ven que aquí hay uno que dice Program. El Program lo que va a hacer es que va a agarrar todos los gráficos que tú pongas. Él lo va a grabar en programa. Ya si uno elige los otros HMI. Van a ser limpios. Van a estar sin gráficos. El ISO lo utiliza muchas personas que le gustan editar. Diferente ángulo. Yo lo que voy a hacer es que voy a ver cuáles son los límites. Voy a comenzar con 720. Puedo elegir todo. Por ejemplo 60 FPS. Máximo son 3,250 KB. Antes eran 2,000 KB. Ahora lo aumentaron un poco. Pero a mí me gustaría que ellos le subieran un poco al 720. Y tenemos algo bien nuevo. En Code Format. Ahora tenemos un nuevo. Que a mí se me ha olvidado mencionar cuando yo comencé en el video. Tenemos el H.265. Para la gente que no sabe que el 2.65 lo que va a hacer es que con poco dato los videos se van a ver en buena calidad. Eso por ejemplo si yo quiero no utilizar mucho dato. Yo puedo utilizar ese formato. Para no ocupar mucho espacio en mi disco duro o la memoria. Tenemos igual aquí los límites. Tenemos los settings. Aquí me da la opción de yo elegir una SD Calc o una SSD. Ok. Si voy aquí al 1080. Vamos a dar programa. Vamos a darle aquí. Ok. Eso dice que en 30 FPS. Si me da para todo. Pero si yo le doy. Ven que el límite. En 1080. Para grabar todo. Son 30 FPS. Es el límite. Pero si yo quito una cámara. Puedo subir a 50 FPS. Uso el programa. Y dos cámaras. Me da la opción de 60. Vamos a ver bitrate. Cuál es el mínimo y el máximo. Por ejemplo si yo lo doy aquí. Puedo bajarle a 1 MB. Y el máximo son 13 MB. Antes eran 8. Ahora lo aumentaron bastante. Y si vamos a 4K. Y veo que solamente nos permite seleccionar solamente uno solo. Ok. El límite del 4K ISO son 30 FPS. Vamos a ver los datos. Ven que el mínimo son 6 MB. Eso dice que podemos grabar en 30 MB. Con el 4K eso es suficiente. Eso es mucho dato. Ya que hablamos del ISO. Vamos a hablar de otra cosa importante. Que a mi se me olvidó decirle. Que el NDI también tiene una salida. Como si fuera un monitor. Lo bueno de este NDI. O salida de NDI. Que no necesitamos cable. Para yo mandar la imagen a la computadora. Y ahora mismo yo lo voy a enseñar. Por ejemplo si ustedes ven aquí. En la parte donde está la tuerquita. Ven que dice un botón nuevo. Que dice HDMI out. Program. Si yo lo doy aquí. Ven que aquí me da la opción. Que programa yo quiero enviar a la computadora. Recuerden que tiene que estar en el mismo internet. Para que funcione. Para que me llegue a la computadora. Ahora mismo yo le voy a hacer una pequeña demostración. Y va a una de las aplicaciones. Que va a decir monitor. Estudio monitor. Aquí la tengo aquí. Le voy a dar open. Ahora tenemos que darle aquí donde dice program out. Vamos a esperar unos segundos. Y ven que inmediatamente apareció aquí en la computadora. Sin yo utilizar cable. Y solamente con el internet. Y ustedes ven que no hay como un atraso. No hay casi mucho el atraso. Me voy a mover aquí. Y como ven. Se ve bien bacano. Pero si yo quiero enviar algo diferente. Vamos a poner el HDMI 2. Vamos a salir. Vamos a encenderlo. Y van a ver que va a cambiar. Va a cambiar la imagen. ¿Ves que bacano? Ahora voy a cambiar. Otro más. Salgo. Le doy. Me espera un poco. Y tiene que salir otra imagen. Vero. Cambio. Ahora le doy mi USB. Salgo de aquí de la aplicación. Le doy. Me espera unos minutos. Vieron. Que bacano. Esto es lo bueno del NDI. Que podemos mandar nuestra imagen. Vía internet. Con buena calidad. Y consume pocos datos. No consume mucho datos. Este método. Pero está bien. Está bien bacano. Esta opción del program out. Que nos da la opción de elegir lo que uno quiera. Ya que terminamos con lo del NDI out. Ahora les voy a enseñar lo que ustedes estaban esperando. Si el Yolo Box Ultra. Se puede transmitir 4K. Si se puede transmitir 4K. Y yo les voy a explicar un poco. Cómo funciona el 4K. Por ejemplo. Ustedes ven que aquí arriba me dice 1080. Pero si yo lo doy aquí. Me va a aparecer en dorado 4K. Doy aquí. Ya estamos casi listo para ser en vivo en 4K. Pero. Tenemos que ir donde dice. Stream. Encode. Ensetting. Y aquí veo que todo está igual. Pero en la parte de aquí abajo. Ven que dice. Encode. Forma setting. Pero aquí. Aquí tienen que tener ojo. Si van a transmitir en 4K. Ven que el build rate. El máximo. Son. 30 MB. Eso es mucho. Eso dice que tú tienes que tener un internet mínimo. De 100 MB de velocidad de subida. O más. Para que tú no tengas problemas. Pero vamos a ver el mínimo. Tú puedes hacer 4K a 6 MB. Y ven que tenemos 6 MB. 8 MB. Y va subiendo. Y va subiendo hasta 30. Eso es mucho. Pero hay una cosa bien importante. Que ustedes tienen que saber. Antes de que hagan en vivo en 4K. Con este equipo. 4K solamente es compatible con YouTube. Tú puedes hacer tú en vivo en 4K. En Facebook y YouTube al mismo tiempo. Pero Facebook no soporta 4K. Eso dice que si tú haces 4K. En Facebook va a aparecer como 1080. No va a ver. No va a ver mucho la diferencia. Pero si ustedes quieren hacer 4K en YouTube. Y en 1080 en Facebook. No hay ningún problema. Lo pueden utilizar sin problema. Pero aquí algo bien importante. Que deben de saber. Ok. Si ven aquí van a ver 2 formatos diferentes. O un nuevo. Ven que van a ver 2 formatos. En Coding Format. Ven que ahora me aparecen 2 opciones. Que dice una H.264. Y una que dice H.265. La diferencia es que el H.264. Es compatible con toda la plataforma. Tú no vas a tener ningún problema. Para tu hacer video en vivo. Pero si tú usas H.265. Tú vas a tener problemas. La única plataforma que es compatible con ese formato. Es YouTube. Aquí yo les voy a poner una foto. Aquí en la pantalla. Para que vean que YouTube. Es compatible con los 2 formatos. H.264. H.265. Y aquí les voy a poner. Una foto de Facebook. Que Facebook solamente es compatible con H.264. La ventaja de utilizar el H.265. Es que de utilizar menos megabytes. Y se va a ver bien la imagen. Esa es la ventaja que tiene esto. Ahora les voy a enseñar algo bien bacano. En el Mixer. Ahora no tenemos limitación. Como pueden ver aquí. Ahora podemos combinar todos los canales. Del Ultra. Pero ellos van a estar. Cuando tú entras al evento. Van a estar apagados los canales. Como el HMI y esa cosa. Y la línea. Si tú conectas la línea. O el micrófono. Van a estar encendidos. Pero lo bacano de eso. Que ahora no tenemos limitaciones. Ahora mismo yo tengo aquí. Un micrófono USB. Que es un Rode. Tengo otro micrófono. Que también es Rode. Y se recuerdan que antes había una limitación. Que si yo conectaba el USB. No podía utilizar el otro audio. Pero vamos a hacer una prueba ahora. Voy a conectar. El USB-C. Y voy a conectar. Mi micrófono. Donde dice Mic. Mic in. Aquí lo tengo conectado. Ven que ahora no tengo limitaciones con el audio. Ahora tenemos Mic. USB. HDMI. Yo no recomiendo que tengan todo lo HDMI conectado. Pero ven que ahora no hay limitación. Eso dice que podamos utilizar el Mic. La línea y el USB sin límite. Y eso está bien. Bien bacano. Aquí ellos pusieron algo bien bacano. Que se llama Noise Redution. Eso es lo que va a hacer. Que si hay un ruido en el micrófono. Va a tratar de remover. Ese ruido en el micrófono. Si lo damos aquí en la parte de aquí arriba. Ven que tenemos dos opciones. Micrófono y línea. Niveles de 0 a 12. Cuanto Noise Redution tú quieres. Que el Noise Redution lo que va a hacer. Que va a tratar de agarrar esos fondos de ruido. Y lo va a tratar de eliminar. Y también otra cosa bacana. Le voy a decir la función que tiene el USB-C. Este USB-C es compatible con este Rode Mic. Con este micrófono que también es Rode. Que se llama NTG. También es compatible con el Rode Duo. Por el USB-C. Ok. Ahora le voy a hacer una pequeña demostración. Del modo vertical stream. Vamos a salir de aquí. Vamos a darle donde está la flechita. Vamos a darle vertical streaming. Ok. Y vemos aquí que tenemos el mixer. También tiene ISO. SRT y NDI. Yo lo que voy a hacer es que voy a probar un poco el NDI. Vamos a ver si. Dónde está el NDI. Ok. Aquí voy a probar el NDI. Vamos a esperar a que se cargue un poco. Ahí aparece mi teléfono. Vamos a dar. Vamos a dar. Le damos aquí. Y le voy a dar aquí en Cut Cut. Y esta es mi cámara. Es el NDI. Ok. Lo que voy a hacer es que voy a rotar la imagen. Y ven. Estoy utilizando mi cámara inalámbricamente en el modo este que parece como el in-stream. Yo lo que voy a hacer es que voy a salir de aquí. Espero que les haya gustado este video del YOLOBOX Ultra. Mi nombre es Julio Montaz. Y cualquier cosa que ustedes no entendieron en el video. Me pueden escribir. Me pueden escribir los comentarios. Me gustaría que ustedes compartan este video. Le den un like. Se suscriban. Para yo seguir haciendo estos videos. Y nos vemos para la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!